Todavía estamos, todavía estamos, y bueno, y festejando 71 aniversario que, bueno, uno esté contento porque ve el gran movimiento, el gran crecimiento de Villa Ventana que realmente nos toma de sorpresa porque es muy, muy, muy rápido vino todo esto, el crecimiento. Vos viste que toda la zona en general, ¿no es cierto? Pero hoy Villa Ventana ha crecido en general, comercialmente, la parte inmobiliaria también se mueve mucho y lo que es en construcción también, y gente que se viene ya a instalar. Entonces, ya digo, estoy muy, muy contento por el crecimiento que ha tenido la Villa estos años, que realmente esto se formó para eso, que se haga un pueblo. Pero no esperábamos que iba a ser tan comercial, por ejemplo, ¿viste? Porque la gente venía para estar en el lugar tranquilo y ahora van apareciendo las otras cosas. Tal vez los servicios preocupan poco porque, viste, se vienen haciendo pero te pasa, te pasa. Yo creo que hoy la Villa está ordenada, la están limpiando hoy el tema ramas que es preocupante. Terrenos que hoy el municipio, viste, con la ordenanza y entonces la gente medio se preocupa porque hoy un terreno tiene un valor importante, entonces por eso mismo lo hace y tiene que hacerlo, por todas las razones de seguridad, por todo y la vista del lugar. Así que, bueno, estamos muy contentos y, qué sé yo, el tema es trabajar todos juntos, viste, que a veces cuesta reunir, como uno dice, a toda la gente para hacer las cosas. Pero vino muy, muy de golpe el progreso y, bueno, estamos acá para recibirlo. Bueno, y en esto de adaptarse al progreso, un rol muy importante dentro de la sociedad lo cumplen los bomberos voluntarios, del cual sos presidente y lo has vivido desde un comienzo. Hoy por hoy no atraviesan por una situación muy cómoda, se ha anunciado la quita del 40% del subsidio a nivel nacional. Dame tu mirada, Quito. Sí, acá estábamos hablando con el presidente de Cierra la Ventana también, Conteco. Y, viste, es preocupante porque hoy sacarle un dinero a bomberos me parece a mí que no entra, a mí no me cierra y no le cierra tampoco a Cierra la Ventana o a Torquio o a cualquier cuartel, uno habla en general también, ¿no es cierto? Ojalá que esto se revierta porque hoy lo que hablamos que los costos de mantener un cuartel, vos lo sabés bien, es muy costoso. Bueno, tenés electricidad, tenés gas, bueno, lo que te pueda ocurrir dentro de todo lo que tenés vehículo o equipamiento en general. Estamos preocupados, justamente acá con el presidente de Cierra la Ventana estamos hablando de a ver si podemos reunirnos también, ir al Consejo Deliberante y a la Banca 13 y pedir a ver cómo podemos insertar ahí en el ABL un valor que por lo menos con eso vas cubriendo costos que tenés a diario. Es una pena, realmente nos quedamos bastante sorprendidos. Ojalá que esto, bueno, cambie y que digan, bueno, vamos a pensar para los bomberos, que realmente el bombero está a las 24 horas y está todo el año, vos viste que no tiene horario, tiempo. No, no hay, para el bombero no hay nada de eso. Entonces, el gobierno tiene que tener en cuenta que el bombero es el que está hoy cuidando, este, cuidando en general a todos. Porque si el gobierno tuviera que pagar lo que hace el bombero... Si tiene que pagar, no sé, no lo puede hacer. Bueno, entonces, ellos tienen que fijarse en eso y el subsidio que nos dan, bueno, hoy son montos que, como está todo, es chico. Mientras, ojalá que lleguen los subsidios, porque están hablando, viste, que hemos escuchado que algunos cuarteles han recibido, pero son pocos. En otros años se recibía casi en general, recibió el cheque y bueno, ya te ibas, con eso te ibas haciendo un movimiento en la institución. Pero bueno, estamos preocupados, realmente estamos preocupados.